¡Ánimo banda! Vamos a hacer un video. El día de hoy les vamos a enseñar cómo checar su Samsung. Cómo revisarlo y ver que esté todo en orden. Porque cuando uno compra un equipo semi nuevo, así de alta gama, pues la mayoría de la gente nomás checa que la cámara jale, que haga llamadas y ya. Pero les vamos a enseñar el hack aquí con el señor Chalino para revisar el equipo. Si ven la gorrita de Good Moons, ¿ok? ¿Qué quiere? Es el chido. Queremos checar eso. ¡Ánimo! Muy bien, fíjense. Lo primero que hay que hacer es poner el dispositivo en la llamada. Aquí le pican aquí para hacer una llamada. Y una vez que esté ahí, en la llamada van a presionar asterisco, gato, cero, asterisco, gato. Una vez que les aparezca ese menú, lo que tienen que hacer es revisar, revisar cada uno de los... Ah, muy importante. Antes de poner ese menú, tienen que poner el brillo máximo para que sea más chino. Gato, cero, asterisco, gato. Aquí es. Asterisco, gato, cero, asterisco. Hay unos que no les va a dar esa opción porque son de otra compañía. Esos no jalan así, no se pueden checar así. Pero si tu equipo se puede revisar así, está súper bien. Te sale esa pantalla en la cual le vas a picar aquí y vas a notar que todo sea rojito. Esto te sirve para ver que no hay alguna imagen marcada en la pantalla. Es el famoso fantasma. Como estas pantallas son... ¿De qué son? Amoled. Amoled. Se quedan marcadas muy fácilmente cuando le dejan el brillo máximo con una imagen. Aquí se revisa detalle. Lo puede hacer con la ayuda de un teléfono para ver. Puedes revisar rápidamente si tiene o no alguna marca. En la siguiente le vas a poner la pantalla azul. Se van a checar todas las pantallas de todos los colores del mundo mundial. No se le ve nada marcado, ¿verdad? No, muchas veces se le marca aquí la hora o iconos. O acá abajo sobre todo se les marca la... Esto que ven aquí se les queda marcado. Entonces no se queda marcado nada. La otra es... No, esa parte no. Es checar el speaker. Suena arriba y suena abajo. Ahí pueden reír. Le pican una vez y nomás suena el de abajo y nomás suena el de arriba. La otra es... Pueden checar el touch. Hola, amigos. Sárdenes. Aquí el touch. Tienen que palomear así como les está haciendo él. Pasar por ahí. Aquí pueden checar que toda la zona esté funcionando perfectamente. En este caso se va a quitar ese... Lo de escribir hasta que se coloreen todas las... Las... Cuadritos estos del color. Bueno, ya. Colóralos todos, todos. Cuando hay una zona muerta del touch, no va a ser eso, ¿verdad? Este otro coloreado también. Y por último, pero no menos importante. Pueden checar la... ¿Cómo se llama? El lapicín. Con el S-Pens. Fíjense, aquí es para dibujar o acá es para poner sobre. Sácale el lapicín. En este caso, este es un S-23 Ultra o 22 Ultra. Saca el lapicín, por favor. Y lo vas a poner acá.